El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Entonces entraron en discusión sobre quien era el mayor en el reino de los cielos Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos Y dijo, de cierto os digo que si no os volveréis y os haréis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos Cierren su Biblia con una alabanza Cierren su Biblia con una alabanza Abra su voz que vamos a darle gracia a Dios por la palabra Padre, gracias a Dios, Padre, gracias, Señora Tus palabras son benditas, Señor Padre, ayúdanos a edificarlas, Señora Padre, en el nombre poderoso de Jesús Padre, yo te pido, Señor, que tú usas una masega, Señora Que está delante de aquí peleándote, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús Que no se traguen, Señora En el asunto contra la guerra, Señora Que la enviación del maligno, Señora Que ahora prenda la cuarta divina Las 27 dimisiones del nombre de Jesús Padre, las 27 dimisiones sobre Mendoza Padre, yo te pido, Señora Que a mí está yo te ministrando tu palabra, Señora Un demorio lo separa en contra de Mendoza En contra de tu vida, Señora Padre, en el nombre poderoso de Jesús Agarra las manos que están a su lado Agarra las manos que están a su lado Agarra las manos que están a su lado Y que vean, este es el tema fuerte Cuánto lo ve la gloria Y usted va a sacudir al hermano que está a su lado ¿Cuánto dicen a mí? Usted lo va a sacudir con violencia Porque no he entrado en la división Y siente la gloria que va a caer del cielo Cuánto lo ve la gloria Espíritu Santo de Dios Acá hay demasiados profetas que predican Y Dios lo mira de lejos Cuánto lo ve la gloria Espíritu Santo de Dios Y Dios lo mira de lejos Porque dice una palabra Que va al tiempo Dios lo mira de lejos Cuánto lo ve la gloria Espíritu Santo de Dios Y Dios lo mira de lejos Espíritu Santo de Dios Porque Dios que está en el tiempo Está más sacudida En el pueblo que está a su lado Que quiera Que está en el pueblo que está su poderosa Algo que dice aquí está Espíritu Santo de Dios No, quiero ver Quiero ver este tema Pero algo que me dice todo el día No, 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 no Esto sí es tu amor No, no, no De que reablo Vátele de este amor De que le ve la gloria No, no, no No, no, no Siente la gloria de Dios No, no, no No, no No, no, no Vamos a ver Vátele de este tema A la cuarta de ahora Vamos a sacudir Eso es muy bueno Conferencia Y el maricito Que va a ser tu guerra Y aquí hay una esquina Que va a querer caer A la cuarta de nos A la cuarta de nos Y a la cuarta de atrás Vamos a sacudir Eso Que ellos son más granada Vamos, vamos Que ellos son más granada Vamos a sacudir ¡Suscríbete al canal! 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 Acá hay mucha gente que la está mirándome de lejos, aquí le maté la mano más arriba. Acá hay mucha gente que Dios lo mira de lejos. Yo voy a desatar una ciencia ahora, que la desaté en un retiro cuando estamos platicando. Esta palabra me llegó y me dijo, suacat bala. Y Dios me permitió dar esa reconoción. Así que si Dios me dijo, ahora que la doy, la voy a dar porque aquí se va a reconoción. Con esto me da la gloria. ¿Sabe qué? ¿Usted conoce que haría algún instrumento para sacar a Dios? Para traer a Dios a aquella tierra. Pero te digo algo. El dinero se le entregó. Amaría a ser mayor. Y te lo me entregaste a mí. Y a tu pueblo no es. Hay mucha gente que crezca. Hay expedición de Dios. Y no se le entregó a su madre. Que fue el instrumento para sacarlo aquí a la tierra. Y no le entregaste a mí a ti. Yo sé que este lugar es que hay espíritu santo de Dios. Los que están descaídos. Y los que les desea que tú no vas a ver más de ella. Son los mismos que se van a levantar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y Dios me dice, mira para arriba porque yo he aprendido y Dios vino para el otro lugar que yo estaba predicando y Dios me dijo, cuando tú vienes para arriba y ve a mi Señor el que no te voy a quedar en este lugar y yo te voy a llevar a la señal y yo te voy a llevar a la señal y Dios me dice, mira para arriba y yo te voy a llevar a la señal y yo te voy a llevar a la señal y Dios me dice, yo me dijo, cuando yo pido la nube y Dios me dice, Dios me dice, Dios me dice porque la señal se me la conoce Y cuando tú lo vienes perfectamente, es que va a caer la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, le dice Dios, que todos los que estamos en este micrófono son perfectos durante la presión. Usted sabe que los demonios hablan. Usted sabe que los demonios hablan en lengua. Los demonios cantan cor, los demonios prometizan. Y me dice Dios, que aquí se paró un broco, en este lo van a coger este micrófono. Y me dice Dios, tiene que mirar en la cara todo lo que separa la gente. Porque el que se paró aquí, que Dios me ministró, hay una bruja que le coge un estirizo. Y me dice Dios, que el que se paró, en este lo van a coger este micrófono. Y me dice Dios, que el que se paró, en este lo van a coger este micrófono. Y me dice Dios, que el que se paró, en este lo van a coger este micrófono. Y me dice Dios, que el que se paró, en este lo van a coger este micrófono. Y me dice Dios. Y me dice Dios, yo. Y me dice Dios, que el que se paró, en este lo van a coger este micrófono. con bendición para él. Me dicen Dios ahora. Porque cuando uno llega a un lugar la presencia de Dios, tiene que saber con qué la lleva. Hay mucha gente que lleva la presencia de Dios por la ropa y le manda la mano para arriba. Hay mucha gente que la lleva por los zapatos. Hay mucha gente que la lleva dentro de él. Hay mucha gente que la lleva dentro de él. Hay mucha gente que la lleva dentro del pueblo. Hay mucha gente que la lleva dentro de él. mi próspero suave al lado cuando tu profetizas mi próspero y la gloria a Dios se lo conoce cuando dejas tu algo sembrado en el lugar que tu en el lugar que tu en el lugar que tu y cuando dejas algo sembrado en el lugar que tu 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 yo siento que alguien vino cuando que te dejas igual ahora digame ella leígame que vengo a caer un piso y la bendición no viene para grande y la bendición viene para el que se humille a la gente le gusta mucho La gente no necesita ser chiquito, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito pasa una cosa que es grande, porque aquí ser chiquito pasa una cosa que es grande. La gente no necesita ser chiquito pasa una cosa que es grande. Cuéntese chiquito pasa un chiquito pasa una cosa que es grande'. La gente no necesita hablar, la gente no necesita hablar mucho con lo pequeñito. porque no quieren hablar mucho con los pequeñitos porque ellos son más grandes porque son grandes de captura porque hay mucha gente hay mucha gente cuando se los lleva lejos a los pobres no quieren visitarle la casa o no quieren coger un megáfono o no quieren coger un micrófono chiquitico porque ellos están llevando para las donaciones cuanta la verdad gloria pero hay espíritu santo de Dios pero Dios está mirando desde el lado cuanta la verdad gloria gloria a Dios agarre el hermano que está a su lado gloria a Dios gloria a Dios somos nosotros gloria a Dios gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Es que el mundo paga abajo de la mano! ¡Es que abre todo el mundo de la mano, por favor! ¡Y de las dos manos, porque es que hay una gloria! ¿Qué pasó en el satana? ¡Hay que diga a mí! ¡Y el que vino por Palencia! ¡Y la Palencia va a tener que correr, que trae la gloria! ¡Ay, Espíritu Santo de Dios! ¡Hay mucha gente que vinieron por una fuente de caja! ¡Y ese fuente de caja va a tener que salir muriendo! ¡Ustedes van a decir, aquí no te quiero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es porque aquí moró un grande! ¡Cuánto era una gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Cuando yo protestaré! ¡Espíritu Santo de Dios! ¡Es que es lo más remedial del mundo! ¡Es que es lo más remedial! ¡A que este Espíritu Santo le esté ministrando y le diga ya! ¡Gloria a Dios! ¡Usted no va a remedial porque aquí vamos a tener una convivencia! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Si estoy sintiendo la gloria ya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y ya estoy sintiendo la gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Viva! ¡Aleluya a Dios! ¡Dueinta tres! ¡Mira tú el Capri! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Ayer vuelve a decirle, usted va a sostener, a usted hecho bendición, porque si es una bendición en los aires, que el diálogo la quiere rematar, pero a nadie dice que la va a rematar con toda la gloria, porque la bendición viene por los pequeñitos, con toda la gloria. Que en este lugar hay pequeñitos, con todo mi amor, que el diálogo la quiere rematar con toda la gloria. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Poco lo veo, y no voy a tu llevar más arriba, y no voy a tu llevar más preso. Mira, 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 mira. ¡Se ha llegado ese lado! ¡Medro! ¡Se ha llegado, mira, mira! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡S up el lado! ¡Luego! 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 ¡Aquíste que el diablo está haciendo una prueba! ¡Aquíste que el diablo está haciendo una prueba! ¡Págame si tú adorras y no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Suéltame el cadáver santo! ¡Suéltamelo! ¡Suéltamelo! ¡Luego! 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 ¡Luego Señor, gracias por la producción tan poderosa, Señor. Para el día que ya predicamos tu palabra, Señor. Para el gracioso por este lugar, Señor. Para el nombre poderoso de Jesús. Aquellos vengan en este lugar. Los amigos que nos visitan. ¡Gracias!